Ya es hora de dormir. Buenas noches, Mora. Buenas noches, bebé. Buenas noches. Buenas noches, cielitos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Ya es de mañana? ¡No puede ser! El reloj despertador dice que aún es de noche. Lamento despertar los cielitos. He estado dando vueltas y vueltas toda la noche, pero no puedo dormir. Dame un minuto, Sol, e iré a cantarte una canción de cuna. Todos lo haremos. ¿No es así, cielitos? Sí, por supuesto. Todos iremos. Sol, el día iluminó. Cantemos para dormir. Te preparé. Cierras los ojos. Es hora de dormir. Ya es de noche. Buenas noches, cielitos. Buenas noches. 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 ¡Ah! ¡Vamos, Pequia Azul! ¡De vuelta a dormir! ¡Brillarás de la mañana! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¡Es sol! ¡Roncando otra vez! ¡Será mejor que lo giremos! ¿Listos cielitos? ¡Uno, dos, tres! ¡Empujen! ¡Funcionó! Ahora tal vez podamos dormir un poco. ¡De vuelta a la cama, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos!